Con una charla motivacional, una clínica de fútbol para los alumnos y una tarde de showball, se presentaron en nuestra comuna los ex futbolistas profesionales José Daniel Morón, Francisco Rojas, Marcelo Vega, Francisco Huayquipán y Rodrigo Meléndez. La actividad comenzó en el gimnasio municipal de nuestra comuna, con una charla motivacional para los alumnos de los diferentes establecimientos presentes, quienes escucharon atentamente el saludo de los jugadores y la exposición del ex arquero de Colo Colo, José Daniel Morón, quien en su intervención contó lo difícil que fue para él llegar a ser un futbolista profesional, dejando el mensaje a todos los presentes que así como en el fútbol, también en la vida las cosas no se consiguen de manera fácil, pero con esfuerzo, disciplina y perseverancia se pueden lograr. Que los sueños se hacen realidad, depende de cada uno, del esfuerzo, la perseverancia y el trabajo siempre se pueden lograr. Así que felicito a la gente, a los niños del mañana, que luchen por sus sueños, que lo van a conseguir. Y con el apoyo de sus padres se pueden lograr muchísimas cosas. Así que muchas gracias y bendiciones para todos. Igual que nosotros, que tuvimos problemas en la vida, pero que claramente logramos nuestro proyecto y supimos doblar la mano al destino. Me parece que ese es un mensaje bueno para todos. A lo mejor no todos van a ser futbolistas acá, pero sí pueden ser grandes profesionales y el deporte te ayuda muchísimo en eso, buen doctor, un ingeniero. En lo que hagas debe ser lo mejor. Y creo que esos sueños se deben cumplir. Más de algún futbolista puede ser acá. Ayer estuvimos en Fresia y había, hay jugadores que uno puede decir, ¿por qué no están en Santiago jugando en Colo Colo o en la U? Hay dos chicos muy importantes como los deben haber acá. Y eso se debe apoyar. Pero también apoyar a los que no van a ser futbolistas para que cumplan sus sueños. Yo tenía un sueño desde muy chico de jugar en Colo Colo. Yo soy de Magallanes y a los 22 años, 23 años, se me da la oportunidad de llegar a Colo Colo. Yo no fui un joven muy correcto en mi vida. Cometí muchos errores. A la edad que tengo, 38 años, maduré. Y más que nada el consejo a los jóvenes acá, al que quiera triunfar en la profesión que sea, tiene que ser sacrificio y estudio. Así que, nada, pues yo feliz por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Así que, nada, que Dios los bendiga. Para mí es muy fácil poder hablarles a ustedes. Porque yo vengo de un lugar como este. Esta es una ciudad más fantástica, al lado de donde yo vivía. Yo nací en el campo. Nací al lado de la cordillera. Donde todo, créanme, todo, 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 es distante, es difícil, es carencia. Yo vengo de una familia muy humilde, donde nací en una casa de piso de tierra. Aquí en el campo seguramente las personas más adultas saben lo que es una casa de piso de tierra. Ustedes, los más jóvenes, gracias a Dios, ya esas cosas no creo que las hayan vivido. De ahí, de ahí vengo yo. Y como niño, como ustedes, tenía el sueño y tenía las ganas, el deseo de ser jugador profesional. ¿Cómo ser jugador profesional desde un lugar del campo, alejado de todo, donde una cancha de fútbol, que quizás ustedes las deben conocer, hoy para los jóvenes tienen un maravilloso estadio acá. Esas cosas no existían para nosotros. Pero el sueño, el deseo, las ganas de ser jugador profesional, no me las quitaba nadie. Y aquí parte un poco lo que es el trabajo en equipo, que también es súper importante. Para cada uno de ustedes que están en un curso, créanme que es mucho más fácil trabajar en equipo que trabajar solo. Que estudiar en conjunto que estudiar solo. Van a aprender mucho más, van a ser más sociables, se van a integrar mucho más. No todos van a ser jugadores de fútbol. Seguramente que de acá irán a ser ingenieros, irán a ser kinesiólogos, doctores, profesores. Un montón de actividad. Cada uno de ustedes debe tener un talento que seguramente lo va a desarrollar en medida de que vaya pasando el tiempo y detrás de eso, seguramente que van a tener que hacer un esfuerzo para conseguir eso. Para desarrollar ese talento que ustedes tienen. La verdad, pasé frío, pasé hambre. Lloré solo porque no tenía a mis padres, no tenía a mis hermanos, no tenía a mis amigos. Pero ese sacrificio que yo hice, ustedes vieron imágenes ahí, ¿no? Vuelta olímpica, campeonato, ser campeón de América, ser campeón de la Recopa Sudamericana, ser campeón de la Interamericana, ser cuatro veces campeón de Chile, ser cuatro veces campeón nacional. Sí, y no es que me estés jactando diciendo lo que fui. Fui once veces campeón en Colo-Colo en siete años. Pero ¿saben qué? Ustedes vieron lo lindo, lo más hermoso de mi carrera. Para llegar ahí, comencé diciéndoles que viví en una casa de piso de tierra. Que lloré solo. Que me cagué de hambre y me cagué de frío. Porque es así. Porque nada es gratis. Porque todo cuesta. Porque aquel que quiere llegar a cumplir sus sueños, va a tener que pasar por un montón de situaciones difíciles. A nadie le llega nada porque sí. O ustedes creen que a Medel, que a Alexis Sánchez, que a Vidal, que a Bravo, los eligieron, eligieron. No, ven, ponte la camiseta de la selección porque sí. No, les costó una enormidad. Alexis Sánchez lo conozco desde los 14 años. Y quería ser el mejor del mundo. A los 14 años. De allá, de Tocopilla, perdido en el desierto. ¿Ustedes creen que tenía las condiciones para poder brillar como brilla hoy a esa edad? No las tenía. Pero, ¿qué tenía él? Tenía sueños. Tenía ganas. Tenía deseos. Quería ser el mejor jugador del mundo. Quizás no lo vaya a ser por el tema este de las elecciones que hacen gente que de repente a lo mejor se equivoca o por causas eligen a otro. Pero está en la elite del mundo. Está en la elite del mundo. Entre los 5 o 10 mejores jugadores del mundo. Y eso fue producto del esfuerzo, de la dedicación, de la entrega, de no claudicar nunca. Porque seguramente Alexis se fue a los 14 años de su casa y también habrá llorado. Y también habrá tenido frío. Y también habrá pasado hambre. Seguramente que sí. Pero, ¿a quién no le gustaría ser Alexis Sánchez hoy de todos los que les gusta el fútbol? Maravilloso, ¿no? Por acá entregamos estos mensajes. Lo único que hacemos y queremos es dejar una semilla. Ustedes serán los encargados de que esa semilla la rieguen, la hagan florecer, que hagan de sus vidas. Que sean cada día mejores. Yo espero que después de esto, de este mensaje que hemos entregado, tanto mis compañeros como yo, algún día alguno de ustedes pueda haber realizado sus sueños. Y quizás esté de este lado, donde estoy yo, llevándole la experiencia a otras generaciones que van a venir seguramente y les puedan decir, yo tenía sueños, creí en los sueños, fui detrás de sus sueños, me costó muchísimo llegar, pero hoy les quiero entregar este mensaje. Espero que algún día alguno de ustedes lo pueda lograr y pueda estar acá de este lado. Muchísimas gracias por la atención y un gusto. Posteriormente, los alumnos pudieron disfrutar y participar de una clínica deportiva dirigida por los exfutbolistas, quienes entregaron sus conocimientos a todos los niños presentes en el estadio municipal. Bueno, una actividad netamente deportiva para los niños, ofrecida por las escuelas y organizada por el Departamento de Educación, para que ellos puedan conocer, trabajar con estos exfutbolistas que han sido tan famosos en el Club Colo Colo y que todavía siguen siendo ídolos de los pequeños y de los más grandes, obviamente. Así que, feliz, feliz de que, no tanto, los niños del campo y de todos nuestros establecimientos municipales puedan participar de esta actividad y procurar un poco más el deporte que es el fútbol. Bueno, esta actividad se gesta por un ofrecimiento que hacen los mismos deportistas y poder financiarlo con recursos CEP, lo cual se vio en interés de parte de los directores y en que ellos solicitan, ¿no es cierto?, a través de estos recursos poder contratar a estas personas para que puedan venir a brindarles un día, ¿no es cierto?, de actividades a sus propios alumnos y poder motivarlos en una disciplina como es el fútbol y a la vez también motivarlos, incentivarlos a que sigan estudiando y sean grandes profesorales. Bueno, para nosotros es un gran honor estar acá con nuestros alumnos. Es una bonita instancia y bonita experiencia que tuvieron nuestros alumnos venir a participar con estos exfutbolistas profesionales, seleccionados chilenos. Así que, no, una muy bonita iniciativa por parte del DAE en los Muermos en hacer esta actividad para los alumnos de nuestra comuna. Bueno, los chicos felices, estaban felices de tener esta oportunidad. Fueron 20 alumnos que vinieron de nuestra escuela Manuel Gatica. Felices, lo único que querían era venir y conocer a estos ídolos de nuestro país. Bueno, fantástico. Primero, agradecerle a la gente de Educación que nos ha dado esta oportunidad de poder compartir con casi un universo inmenso de escolares en la comuna. Segundo, el recibimiento no solamente de los niños, sino que también de la gente adulta que se dio cita a la charla motivacional. Ahora que estamos en la clínica deportiva, un universo de casi doscientos y tantos niños, algo que es sorprendente, de verdad, porque no muchas veces todos los niños quieren participar en el deporte. Eso habla muy bien de quienes están a cargo de las actividades, porque se ve que hay un entusiasmo muy pronunciado por eso. Así que, fantástico. Y sin duda, solamente los agradecimientos, el cariño a toda la gente que cuando hemos estado en la calle nos ha brindado los recuerdos que ellos tienen de nosotros. Son cosas muy agradables y muy lindas de haber visitado los muermos. Primero, obviamente, felicitar y agradecer a la gente que hace posible poder realizar este tipo de actividades. Creo que crecer bajo la disciplina del deporte, ya sea, en este caso fue fútbol, pero sea algún otro deporte, es crecer bajo la vida sana, es crecer bajo principios y valores agregados a la persona, que son muy importantes. Y la impresión ha sido la mejor, es muy contento, la gente muy respetuosa, muy cariñosa, nos ha tratado bastante bien y nosotros de alguna manera tratamos de poder entregar algo de herramienta de lo que obviamente vivimos, de lo que estudiamos, para llevarlo a la práctica y que los muchachos puedan pasar un rato también agradable, en familia. Vino bastante gente, más de lo que pensamos, entonces de alguna manera pudimos complementarnos bien con Marcelo, con el Guay, con Murci y Daniel para tratar de entregar un buen trabajo y creo que lo hemos conseguido, ha salido la actividad de muy buena manera y eso a nosotros nos pone muy contentos. No dejar de luchar por lo que quieren conseguir, ya sea en el ámbito futbolístico o ya sea en su ámbito profesional, porque seguramente muchos querrán desarrollar a lo mejor sus carreras, ser, no sé, alguno ingeniero, otro abogado, etcétera, pero lo importante es poder luchar y saber de que todo se puede. Hay obstáculos, nada es fácil, nada es regalado, pero seguramente si uno quiere y se propone hacer las cosas bien, lo puede conseguir. Así que el mensaje que podamos entregar, todo cuesta, todo es cierta parte algo de sacrificio, con mucha disciplina, con respeto y con ganas de triunfar, no tengo duda que cualquiera lo puede realizar.